Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a empezar la última sesión de la mañana, que va dedicada al tema de valoración y gestión de activos de renta fija. Es un tema, normalmente, cuando vamos a los mercados financieros, siempre la bolsa parece que es mucho más atractivo, que es un tema que se mueve mucho más. Sin embargo, los mercados de renta fija, que son menos famosos, sin embargo, mueven bastante dinero, pero comparativamente son unos mercados de gran importancia. La sesión la va a impartir el profesor Ignacio Ezquiaga, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales también por la Universidad de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en los años 80 hasta la actualidad, empezó en los 80 en empresas de consultoría, llegó a analistas financieros, ha sido muchos años director general de analistas financieros internacionales y en su última etapa, en los últimos años, pues tenemos la suerte aquí en Murcia de contar con él como subdirector general de Banca Privada y Finanzas de Cajamurcia. Os dejo con él. Bueno, buenos días. No sé si funciona bien, ¿no? Eso. Vale. Buenos días a todos. Bueno, lo primero que tengo que decir es un placer estar hoy aquí, ¿no?, y poder ver con vosotros algunos aspectos que, digamos, que me parece que también surgen de la experiencia de lo que es el uso de herramientas que tienen un componente técnico o matemático para descubrir grandes cosas que, como economista, pues sean fundamentales y como agentes y como agentes de los mercados, ¿no?, como claramente somos cuando estamos en una entidad como Cajamurcia llevando las carteras de venta fija, las carteras de venta variable, la tesorería, todo ese tipo de cosas de la zona mayorista de la caja, pues para nosotros son fundamentales y son herramientas básicas de trabajo. Entonces, el plan que yo había pensado para esta sesión es discutir, presentaros, digamos, lo que es las herramientas de valoración de instrumentos de renta fija y, en concreto, la curva de tipos de interés cupón cero. La curva de tipos de interés cupón cero es la madre de todas las curvas, es el gran, digamos, instrumento que no ya, digamos, cuya importancia rebasa totalmente incluso el mundo de la renta fija porque no hay que olvidar que, a pesar de que cuando estudiamos económicas o estudiamos empresariales o hacemos un máster de Business Administration y empezamos a usar tires para calcular valores netos patrimoniales, valores actuales, pues en realidad las cosas no funcionan así. La realidad es que los mercados valoran de manera distinta con tipos de descuento, con una función de descuento que incluye o que implícitamente descansa en tipos de interés distintos para cada plazo. Es decir, que no es lo mismo un flujo que viene dentro de diez años que un flujo que viene dentro de cinco. Cuando valoramos una empresa nos da un poco igual esto porque son de tal magnitud las hipótesis iniciales que tenemos que hacer sobre los flujos en sí que esto tiene menor importancia y normalmente descontamos o calculamos tires planas, es decir, iguales para cualquier plazo. En el mundo de la renta fija esto no es así, en el mundo de la renta fija, en el mundo real en general no es así, pero en el mundo de la renta fija, cuando analizamos la renta fija, tampoco puede ser así porque en el mundo de la renta fija, como su propio nombre indica, los flujos son fijos. La renta fija no significa que sea fija porque su precio es fijo, que no lo es en absoluto, el precio se mueve y tanto como una acción de telefónica, un bono a 30 años, un bono a 20 años, son instrumentos muy volátiles. Muy volátiles. Y desde los mercados están interesados en esos instrumentos porque no dejan de ser vehículos, al igual que la renta variable, para tratar de obtener ganancias en un horizonte temporal determinado, comprando antes de que suba o tratando de evitar pérdidas vendiendo antes de que baje. ¿Y qué es lo que le hace subir o bajar al precio de un bono de un instrumento de renta fija? Pues es evidente que son los tipos de interés, los desplazamientos de las curvas de tipos de interés cupón cero. Y esta evidencia descansa en que lo demás es fijo. Las fechas son fijas, los vencimientos existen, no son instrumentos perpetuos y los cupones son fijos. Entendiendo en este contexto, por bono, un bono de cupones fijos, porque por supuesto también existen bonos de cupón variable, que también el mercado valora de la misma manera, evidentemente con las mismas curvas cupón cero. Entonces vamos a repasar un poco todo lo que tiene que ver con las matemáticas de la renta fija, que es un mundo apasionante. Yo la verdad que no dejo de descubrir cosas, después de 30, de 20 años ya dedicado al análisis de renta fija y desde hace unos años más a comprar y vender bonos para ganar dinero para la caja, pues no deja de sorprenderme. Y sigue siendo un mundo donde descubrimos constantemente grandes cosas. Entonces me voy a referir a este mundo y a estas matemáticas, empezando un poco desde lo básico, porque me parece que siempre me ha parecido que están muy mal escritos los libros de finanzas sobre renta fija. Y hablan de la TIR y hablan de cosas sin descansar en lo último, que está detrás de los precios de los bonos, que es la curva de tipos de interés cupón cero. Aquí empezamos un poco señalando que el mercado valora todos los activos de renta fija con una única curva de tipos de interés cupón cero. Es lo que llamamos la ley de unicidad en finanzas. La ley de unicidad lo que nos dice es que cualquier instrumento de renta fija con riesgo homogéneo, liquidez homogénea, condiciones, digamos, de negociabilidad homogéneas, el mercado lo valora con una misma curva de tipos de interés en ese instante. Instante después, un instante después, ya la curva es distinta. Un año después es muy distinta. Es decir, pero en cada instante la curva de tipos de interés, sea cual sean los plazos de amortización, los flujos, los cupones, etc., etc., es la misma curva de tipos de interés. Esta ley de unicidad lo que nos dice, en definitiva, es que el precio es el conjunto de flujos de ese bono, los Fs, que aquí estos Fs son Cs para una serie de cupones y son amortizaciones, normalmente a la par, es decir, cienes por cien del valor nominal nocional que tiene cada bono. El valor nominal del bono es, normalmente, lo que en un bono simple, en un bono normal, lo que son todos los bonos, los Yields en el Reino Unido, los Buns en Alemania, los bonos españoles, publicaciones españolas, los OATs en Francia, etc., todos los bonos clásicos son bonos simples que tienen una negociabilidad en el mercado enorme. Como decía Pedro antes, son mercados infinitamente más importantes en volúmenes que los mercados de renta variable o que cualquier otro mercado. Cualquier bono, por tanto, cualquier instrumento es el resultado de actualizar cada uno de esos flujos con unos tipos de interés, porque, en realidad, cada bono es, a su vez, una cartera de flujos. Cada bono de renta fija es una cartera de cupones de una amortización al final. Y cada uno de esos flujos, si lo consideráramos de manera independiente, sería un bono cupón cero, es decir, un instrumento que no ofrece intereses hasta el vencimiento. Es decir, un bono cuya rentabilidad está asegurada plenamente en el periodo de tenencia que coincide con el plazo de amortización de ese instrumento. En un bono cupón cero, cuando nosotros lo compramos, sabemos cuál será la rentabilidad al final, si lo mantenemos hasta su vencimiento. Esta característica es la esencial en la renta fija y es lo que distingue la renta fija de la renta variable, que es posible conocer cuál será la rentabilidad al vencimiento. Y esto solo es posible en los bonos cupón cero. Un bono con cupones es una cartera de bonos cupón cero, que es posible saber, digamos, que no es posible saber cuál será su rentabilidad precisamente porque tenemos una serie de flujos intermedios que son los cupones. Entonces, si nosotros mantenemos un bono hasta su vencimiento, si lo compramos ahora y pretendemos mantenerlo hasta su vencimiento, nadie sabe cuál será la rentabilidad final de tener ese bono hasta su vencimiento. Y esto es así porque no sabemos cómo reinvertiríamos los cupones una vez que vayan venciendo. Lo que hace la curva de tipos de interés cupón cero es, de alguna forma, al mismo tiempo que valora o que sirve al mercado para valorar el conjunto de los bonos simultáneamente, lo que hace también, de alguna forma, es ordenar el proceso de formación de precios a través de algo que está implícito en la curva, que es proyectar a futuro los tipos de interés. Yo cuando empecé a trabajar en esto, que empecé en GESMOSA, que fue el antecedente de AFI, que en los años 80 lo que primero me dijo mi jefe es, tú te vas a dedicar a prever los tipos de interés, pero que sepas desde el principio que son imposibles de prever. Y esto fue una reflexión que me sirvió toda la vida, para tener santo temor de Dios a las proyecciones de tipos de interés, esto es lo primero, y lo segundo, para entender la formación de precios. Cuando nosotros valoramos un bono, cuando el mercado valora un bono y lo hace con una curva de tipos de interés, y como vamos a ver después, esa curva de tipos de interés refleja, de alguna forma, proyecciones a futuro de los tipos de interés a corto plazo, de alguna forma, estamos previendo un desarrollo futuro de los tipos de interés cuando compramos o cuando vendemos un bono. Estamos previendo un desplazamiento hacia arriba de las curvas cuando lo vendemos para evitar una minusvalía, o estamos previendo un desplazamiento hacia abajo que hará que se revaloricen esos precios si estamos en una posición de compra. Y esto, de alguna forma, estamos condenados a hacerlo sabiendo que son imprevisibles los tipos de interés, y que no es posible acertar, por supuesto, en los tipos de interés. Y esto es un poco lo que voy a tratar de discutir con vosotros en esta sesión. La curva de tipos de interés cuponcero es, además, la madre de todas las curvas, porque sobre esa curva de tipos de interés descansan también los spreads que el mercado está asignando de acuerdo con la probabilidad de default, con la probabilidad de impago de los distintos instrumentos. Están también sobre esa curva de tipos de interés, es decir, no es lo mismo un bono de Grecia, del gobierno griego que un bono del gobierno español. El bono del gobierno griego tiene tres puntos más porcentuales de spread que el bono del gobierno español. Y esta consideración descansa en la probabilidad del default. La probabilidad del default multiplicada por la recuperación, por uno más la tasa de recuperación, es el spread para el mercado en condiciones, digamos, de funcionamiento eficiente del mercado. Es decir, que un spread alto o un spread que sube es un spread que normalmente descansa o bien en que aumenta la probabilidad de default, de fallido, o bien aumenta la tasa esperada de recuperación del bono una vez que hace default, o de la parte del bono que es posible recuperar, porque al final nunca se pierde todo en ninguna inversión crediticia, o casi nunca se pierde todo. Normalmente, tenemos dos grandes mercados para analizar los tipos de interés cupón cero, para analizar esa madre de todas las curvas. Normalmente tenemos el mercado de deuda pública y el mercado de swaps de tipos de interés de esa moneda. El mercado de deuda pública, en el caso del euro, es un mercado fragmentado, donde hay, en el caso de la zona euro, un montón de países que emiten sus propios bonos, que cotizan esos bonos en mercados diferenciados a escala nacional, que por tanto no acumulan el grado de liquidez y el grado de, digamos, de desarrollo que tienen mercados enormes, mucho más importantes, porque responden a áreas monetarias también igual de grandes, como es el del dólar en Estados Unidos, del gobierno federal o el del gobierno japonés, o incluso el gobierno británico, que está fuera de la zona euro, y por tanto también coincide, digamos, su mercado de deuda pública con el tamaño del mercado de los swaps de tipos de interés en libras esterlinas. Esto hace que, en el caso de la zona euro, manejemos siempre, o el mercado, de alguna forma, está constantemente valorando las dos curvas de una manera, quizá en muchas ocasiones, con una relevancia especial, ¿no?, porque la única curva realmente de la zona euro es la curva de los IRS, los IRS, los swaps de tipos de interés, son instrumentos que en su versión estándar intercambian flujos fijos por flujos variables indiciados con el Euribor a seis meses. Es decir, que alguien puede transformar, neteando, los flujos de intereses sobre un nocional imaginario, digamos, 100 millones de euros, que alguien, en una partida, paga su rama fija, tal y como cotiza en el mercado en el momento en que hace la operación, contra una extensión de flujos variables, que son el tipo de interés a seis meses, que se irán fijando conforme llegan esos tipos de interés a seis meses a su momento de inicio de Devencon. Este es un gran mercado, es el gran mercado del euro, ¿no?, y por eso no deja de ser un mercado importante, muy importante, para la formación de precios también de los bonos. Es decir, que las dos cosas van un poco en paralelo, ¿no? Muchas veces leemos, hay dos métodos para valorar la curva con cero, ¿no? Tenemos el método que aplicamos a los IRS o el método que aplicamos a la deuda, ¿no? Estamos hablando de dos mercados distintos que están conectados. Y esa conexión es compleja, y hoy en día más que nadie, más que nunca, ¿no? Porque si vamos a la relación entre estos dos grandes mercados, el de deuda pública o los de deuda pública de la zona euro y el gran mercado de los IRS de la zona euro, tenemos un instrumento fundamental que es la cotización, o sea, cómo cotiza el mercado lo que se suele denominar el asset swap spread. El asset swap es el swap que tiene unos flujos, el swap a la medida que tiene unos flujos idénticos a un bono concreto. Todos los bonos de deuda pública de todos los países de la zona euro y de Estados Unidos y de la libra, etc., tienen un mercado, a su vez, de swaps para él, para ese bono. De tal manera que si nosotros queremos comprar el bono a tipo fijo, compramos el bono a tipo fijo, pero si lo que deseamos son flujos de intereses variables vinculados al Euribot, compramos el bono y, a su vez, con otra contrapartida, hacemos un swap a la medida de ese bono, que transforma los flujos fijos en flujos variables. Esos flujos variables se expresan o ese conjunto, vaya, de bono y swap cotiza en paralelo, y eso es el mercado de asset swap. Aquí, en esta tabla, aparece el diferencial, que es como se suele cotizar, el diferencial entre el swap, perdón, el diferencial sobre el Euribor que queda una vez que se hace el swap, sobre el Euribor o bajo el Euribor. Antes de la quiebra del imán, todos los bonos del Estado, en todas las monedas, cotizaban por debajo de los swaps. Los swaps tienen una naturaleza de riesgo que tiene su cierta complejidad de valorar, porque el Euribor es un tipo interbancario, es decir, el tipo al que se prestan los bancos entre sí, el tipo al que presta Bank of America a Citibank. Y esto, o Deutsche ABV, es decir, es un tipo que está formado por los grandes riesgos interbancarios. Pero el swap no es un instrumento por el que la gente se presta dinero unos a otros, sino que es un mero intercambio neteado de flujos. Por tanto, no hay un riesgo de crédito, sino que hay un riesgo de contrapartida. Ese riesgo de contrapartida, de hecho, se descansa en una... o nace solo de la situación en la que, una vez hecho un swap con una contrapartida, la evolución a posteriori de los tipos de interés hace que tengamos una posición de plusvalía, una posición con una ganancia acumulada. Nuestro temor será que nuestra cantapartida haga frente a esas obligaciones, porque nosotros tenemos una ganancia. Si tuviéramos una pérdida, sería nuestra cantapartida la que tendría la duda, el temor de que nosotros hagamos frente a esa contrapartida. ¿Cómo se ha resuelto esto en los últimos años? Con contratos de swap que permiten o que exigen la generación de un depósito por el mismo importe de la plusvalía por parte de quien lo debe. De tal manera que se metea, digamos, o se asegura la calidad crediticia con garantías suficientes para hacer frente a las plusvalías de los swaps por parte de quien las tiene y por parte de quien las debe. Y en este sentido es en el que, de alguna forma, los swaps han devenido en instrumentos sin riesgo, aunque aparentemente el euribor tiene que estar reflejando permanentemente el nivel sin riesgo. Esto por una parte. Por otra, los bancos centrales, como sabéis, actúan sobre el tipo de interés a un día, o sucesión es situar el tipo de interés a un día y que después el mercado forme los tipos de interés de cualquier plazo. Y forme los tipos de cambio y forme, digamos, todo lo demás. Y a través de los spreads forme los precios de cualquier bono con riesgo crediticio. Estos bancos centrales, al actuar sobre el tipo de interés a un día, de alguna forma, en el nivel del tipo de interés a un día, hacen nula la diferencia entre el euribor a un día, lo que llamamos en la zona euro, el eónia, y cualquier otro instrumento también a un día. De tal manera que están todos juntos a un día. Si uno recuerda la teoría económica y piensa que la curva de tipos de interés que vamos a ver aquí es el reflejo de la evolución futura del tipo de un día y en el tipo de un día no hay diferencias, pues de alguna forma se está neutralizando, digamos, el riesgo de crédito también por ese camino en los swaps de tipos de interés. Esta era la situación de los mercados, de los asset swaps antes de la quiebra del imán. Aquí está la zona euro, está el dólar, la libra y el yen y los diferenciales son cada uno en su moneda. Porque a veces leemos en los periódicos que a mí me deja siempre noqueado, esto del diferencial entre el boom y la... o entre los bonos británicos y el boom ha aumentado. Claro, ha aumentado por el riesgo de cambio, pero no sabemos por lo demás cuánto ha aumentado. Es decir, mezclar peras con manzanas, mal asunto. Aquí están sin mezclar las peras, están con las peras, las manzanas con las manzanas. Cada moneda con su moneda. Entonces los bonos, aquí hay tres bonos de la zona euro, las obligaciones españolas, el boom alemán y el boom y el boom y el boom y el boom a 10 años. Todos estos son bonos a 10 años. Antes del imán, nosotros, los bonos españoles estaban 12 puntos por debajo del euribor cuando uno hacía un swap. El alemán, 70 puntos por debajo del euribor, el francés 37 puntos por debajo del euribor. Los 70 del alemán están las diferencias, siempre han venido descansando no tanto por el riesgo de crédito sino por la liquidez. El mercado alemán cada referencia tiene unos 25.000 millones de euros o 28.000 millones de euros de saldo vivo. Cada referencia. Referencia me refiero a un bono. Un bono le llamamos no una emisión porque eso ya es una palabra ambigua, porque los bonos se emiten varias veces para que precisamente alcancen un saldo vivo suficientemente grande. Cuando más alto es el saldo vivo de un bono, más líquido es porque más probabilidad hay de que encuentres contrapartida al haber más de ese bono. Tanto si compras como si vendes. Las obligaciones españolas tienen saldos vivos de 15.000 millones de euros, 12.000, 13.000, ese es el objetivo del tesoro cada vez que empieza a emitir un bono nuevo. En cambio, los bonos alemanes tienen 10.000 millones de euros más. Esto hace realmente que haya una diferencia importante. Esta diferencia ya es tremenda en el caso también del tesoro americano, que estaba en 67 por debajo del Euribor, del Libor, en este caso del dólar, o también el caso del gobierno británico, que estaban en 60 puntos básicos por debajo. Y en japonés estaban en 23. Ocurre esto de Liman y los diferenciales se dan la vuelta. La obligación española, ha habido dos crisis importantes de los mercados de bonos, una reciente, del 2010, que habéis visto en los periódicos, lo tenéis reciente, en febrero de este año, y otra, también no menos importante, o incluso más importante, que fue en marzo del 2009. En marzo del 2009, o sea, entre septiembre del 2008 y marzo del 2009, el diferencial había pasado de 12 a 89, cambiando de signo, en el caso de los bonos españoles. El tesoro americano había pasado de menos 67 a menos 30. Y el yen japonés de menos 23 a 7 positivo. Es decir, todos reflejaban el mayor riesgo de crédito en la medida en que los mercados veían cómo se confundía el riesgo público, el riesgo soberano, con el riesgo bancario. Si tú te pones a salvar bancos, ¿cómo no vas a esperar que los mercados empiecen a considerar que parte del riesgo soberano es el riesgo bancario? Porque una vez que salvas bancos, pues evidentemente estás asumiendo un aval respecto al conjunto del sistema bancario y se confunden riesgo soberano con riesgo público. En conjunto, pese a lo que leemos en los periódicos, desde el momento inicial o previo al Iman a después, realmente los diferenciales han subido o han cambiado de signo en términos absolutos, digamos, han tenido un impacto similar en todos los mercados. El mercado español ha pasado de menos 12, a final de febrero 53, ahora está ahí también, 51, 52, es decir, ahí hay 65 puntos básicos absolutos de cambio, el americano de menos 67 a menos 9, es decir, otros 60 y tantos puntos básicos, el británico de menos 60 a 15, ahí es peor incluso, 75 puntos básicos, es decir, que las relaciones entre la gran curva madre de todas las curvas de la deuda y la gran curva madre de los IRS es una relación compleja y cambiante y el ejemplo de lo que ha pasado en estos meses realmente lo pone de manifiesto con mucha claridad. aquí se ve también otro punto de vista, ¿no? que es, hemos visto los diferenciales entre distintas, ases swap entre distintas monedas, pero entre, en los distintos bonos del estado, los diferenciales también son distintos, entre la curva de los swaps y la curva de la reluna. Aquí aparecen los plazos de vencimiento de distintos bonos del estado, cada punto es un bono del estado español y en el eje de las IES aparece el asset swap, el diferencial del asset swap, es decir, el mismo bono cubierto con un swap, suapeado, como se suele denominar, ¿no? Son negativos en los plazos cortos y crecientes con el plazo, esos diferenciales. Es decir, que hay una dimensión de cada mercado y hay una dimensión dentro de cada mercado de assets swaps distintos según su plazo. Bajo la idea también, de alguna manera, de que en la medida en que el swap no es un instrumento con el que la gente se presta dinero unos a otros, sino que es un instrumento, es un derivado, no es un instrumento patrimonial, es solo un derivado, es un intercambio de flujos. Cuando la gente sí se plantea prestar dinero, hay una cierta prima, de hecho, bastante importante, sobre los tipos de interés de los swaps, en la medida en que están reflejando no ya solo el uso de crédito, sino el hecho de que hay que poner, para invertir, digamos, hay que exigir una prima respecto a un instrumento en el que no se invierte, sino que es solo un instrumento derivado. De alguna forma, esto podría ser una interpretación de lo que está ocurriendo aquí, además, digamos, de esa comparación que antes comentábamos con las distintas modelas. Bien, y entramos un poco en el mundo de las tires, antes de entrar finalmente en el mundo de los cupones cero. Aquí están otra vez todos los bonos del Estado que cotizan en un instante. Y aquí aparecen las tasas internas de rentabilidad en las X y los cupones en las IES. ¿Por qué este gráfico? Para simplemente recordar que los cupones no son la rentabilidad de los bonos. Esto es una cosa también importante. De hecho, hoy en día todos los cupones de la deuda pública española son altísimos. Nueves o seises porque son bonos antiguos. Los bonos tradicionalmente se emiten con un cupón que se diseña al inicio del proceso de emisión de un bono que suele ser el nivel más o menos de los tipos de interés de ese plazo en el que se está invirtiendo ese bono más. El nivel de los tipos de interés en ese instante. Cuando esos tipos de interés bajan como han bajado radicalmente en los últimos desde la quiebra del IMAN nunca ha habido un descenso de tipos de interés tan brutal tan brutal tremendamente luego al final lo veremos también pues esos tipos de interés han quedado todos altos. Y por supuesto esa nube de puntos no tiene nada que ver con las tasas internas de rentabilidad. Y eso es una cosa fundamental a la hora de entender la ley de unicidad. Lo que hace el mercado de alguna forma es homogenizar sobre una misma base las valoraciones independientemente como decíamos antes de la estructura de los grupos es decir independientemente del tamaño del cupón. Si un cupón es alto habrá que pagar más caro por él. Si un cupón es bajo habrá que pedir un descuento para comprar ese grupo. Aquí aparece otra aproximación al mundo de las tires esta es la rentabilidad del cupón es decir el cupón dividido entre el precio como la rentabilidad por dividendo pues el cupón dividido entre el precio y las tires o sea que ya vamos viendo que las tires son algo más complejo que la rentabilidad por el cupón porque la veis que también eso es una nube bastante desordenada de puntos. y aquí aparece el precio que están como veis todos los bonos españoles en este momento a la par o por encima prácticamente excepto uno que es el que está recién más recién emitido porque como decíamos todos los cupones han quedado altos y aquí aparece la diferencia entre el cupón y la tir simplemente la diferencia absoluta. Si nosotros esta transparencia está ahí también para recordarnos que si nosotros valoráramos es decir calculáramos el valor presente de las diferencias en un bono concreto entre el cupón y su y su tasa interna de rentabilidad ese valor presente coincidiría con el descuento o con la prima con la que cotiza respecto a la par ese instrumento. Es decir que volvemos otra vez la idea de la ley de unicidad como homogeneizadora de las valoraciones de todos los bonos. Bien detrás de la curva de tipos de interés cupón cero lo que hay es una perdón detrás de los precios de los bonos lo que hay es una curva de tipos de interés cupón cero. El interés por la curva de tipos de interés cupón cero es por supuesto por la valoración es decir que es un interés el interés académico por la estimación de la curva de tipos de interés cupón cero es posterior al hecho de que exista esa curva cupón cero, esto no hay que olvidarlo, empieza más o menos en el año 77, Fritzman, que lo recoge en su artículo Nelson y Siegel, hace un llamamiento en un artículo a que los que estudian curvas, los matemáticos que estudian funciones, los preocupados por los splines, por los polinomios, se preocupen de este tema que es fundamental en macro, en valoración, en finanzas, etc. Y empiecen a desarrollar cosas. Ya había empezado Maculos, en el año 71, a hacer una aproximación, que después vamos a ver con un poquito de detalle, a esa curva de tipos de interés cupón cero, después aquí aparecen algunos hitos importantes, en el año 82, Basisec y Fong, o Nelson y Siegel en el año 87. Es decir, que esto es un mundo relativamente reciente, porque en el siglo XIX ya se cotizaban bonos con curvas cupón cero. Es decir, que realmente esta aproximación del mundo matemático al mundo de las finanzas y de la formación de precios, pues es relativamente, extrañamente reciente. Supongo que tendrá su explicación también desde el punto de vista del desarrollo de las matemáticas, de las funciones. Lo que ha habido siempre es más un desarrollo del mundo de la tir. El mundo de la tir es como las sombras, es el mundo, si recordáramos el mito de la caverna de Platón, la tir es como esas sombras que ven los pobres protagonistas de la caverna, y el mundo real está fuera y es la curva cupón cero, pero la tir son las sombras. De hecho, es casi literalmente una sombra la curva de tir es de la curva cupón cero, porque de alguna forma la tir es un instrumento que, aun siendo del mundo de las sombras, es muy útil, porque hemos visto antes en los gráficos que hemos contemplado que las tires permiten ordenar la visualización del mercado. Si vemos los precios, eso es un desorden, si vemos los cupones, es irrelevante, si vemos las rentabilidades de cupón, pues también es algo bastante poco significativo. Es decir, que cuando vemos el mercado en forma de tires, ya vemos algo. Y luego, además, el expresar el precio no con la curva cupón cero, como veíamos antes, sino expresarlo en relación con una única cifra, que es lo que llamamos la tir, esta R, nos permite hacer derivadas. Y hacer derivadas es algo fundamental, porque nos aproxima al precio, a la sensibilidad del precio de un bono respecto a la tir, y nos aproxima, de alguna forma, a algo también que es esencial en el mercado, y es a ponerle un número a la volatilidad. Y ese número, en otros mercados, no hay otra forma, digamos, de llegar a un número simple que la estadística. Es decir, el pasado, la variabilidad en el pasado. Medir estadísticamente la variabilidad en el pasado. En un bono hay un buen número simplemente haciendo la derivada matemática del precio respecto a la 1 más la tir. Ahí ya sale un buen número. Y ese número es lo que nos está mostrando esa sensibilidad. Que además es un número mágico, es lo que llamamos la dudación. Es un número mágico, porque además de tener que ver con la derivada matemática del precio respecto a la tir, es el plazo medio de ese bono. Y además es el punto de equilibrio de los flujos del bono, en la medida en que es el punto a partir del cual, a la izquierda de la vida del bono, digamos, en los años previos a esa duración, el valor presente es, en términos ponderados, exactamente igual que el valor presente que tenemos en la otra. Es decir, que coinciden tres grandes cosas ahí en ese instrumento de la duración y por eso la pongo aquí también en una transparencia. La primera derivada del precio respecto a la tir es una cifra que curiosamente se parece mucho a esa vida media, a esa duración, que son años de vida media, considerando como vida media los años que quedan para cobrar cada uno de los cupones, o de los flujos, con el valor presente, con el peso del valor presente de cada uno de esos flujos sobre el valor presente total, que es el precio. Estas dos cifras, estas dos igualdades, estas dos expresiones, tienen una relación entre ellas que es la de proporcionalidad. Y aquí lo vemos con claridad. La tasa de variación del precio es aproximadamente igual, en términos infinitesimales, digamos, que la tasa de variación de las tires multiplicada por la duración cambiándola en el signo. Y esto es lo que ha llevado, digamos, al instrumento absolutamente común y normal, digamos, tanto como la tir, que es la sensibilidad de un bono en puntos básicos o en puntos porcentuales, que es la duración dividida entre uno más la tir y multiplicada por el precio. Es decir, la tasa de cambio entre cuánto cambian las tir, si cambia un punto porcentual la tir, cuánto cambia en valor absoluto el precio de un bono, con signo contrario. Es decir, si sube un punto la tir, cuánto va a caer el precio de mi bono. Que es un instrumento fundamental, que forma parte del mundo de las tires. Es decir, del mundo de las sombras, de las convenciones. Por eso, lo que hizo Maculo fue un hito. Dice, no, vamos a ver el mundo real, vamos a tratar de aproximarnos al mundo real. Bueno, sabemos que cada precio de un bono H es los flujos multiplicados por una función de descuento. Esa función de descuento, al revés, digamos, es la curva cupón 0. De alguna forma, lo que viene a decir es, probemos, y yo me imagino que Maculo se pasaría años ahí probando, qué función de descuento cojo. Y después de Maculo, otros muchos han pasado años buscando aproximaciones apriorísticas de esa función de descuento. Para que, al final, una estimación que sobre la base de una función continua, decreciente, porque empieza en 1, en el punto 0, exponencial, diferenciable. Es decir, digamos, lo que en teoría económica sabemos que es la función de descuento, porque la teoría económica nos dice que si no hubiera ley de unicidad, habría arbitrajes. Lo que nos dice es que hay una única curva que es continuamente diferenciable. Es decir, da precio para cualquier bono a cualquier plazo. O sea, da precio, el mercado es capaz de darte un precio a un bono a 10 años y también a un bono a 10 años y un día. Porque es capaz de, o tiene que, la obligación, tiene el oficio, ese mercado, de dar tipos de interés, de cotizar tipos de interés para cualquier plazo. Detrás de esa curva cupón 0, que está detrás de la curva de descuento, están los tipos de interés implícitos. Los tipos de interés implícitos a plazo son esos tipos de interés que hay en la pendiente de la curva de tipos de interés cupón 0 y que hacen que sea positiva o sea negativa y que reflejan de alguna forma la evolución futura de los tipos de interés. Aquí están expresados en capitalización compuesta, no en continua, pero en continua es muy interesante de ver. Porque uno ve que, claro, si la función es continua, cada día de variación de la función de descuento es el resultado de un día más de capitalización de tipo de interés continuo a un día. Y por tanto, o continuo, vaya, de tipo de interés continuo. Y esto es el gran descubrimiento, porque lo que nos dice esto es que la función de descuento descansa en la curva o los precios descansan en la función de descuento, la función de descuento en la curva de tipos de interés cupón 0 y los tipos de interés cupón 0 son la capitalización de los tipos que descuenta el mercado para el futuro. Es decir, que viendo la curva podemos ver la evolución futura que el mercado está descontando de los tipos de interés en el futuro. Digo descontando midiendo bien las palabras, no digo esperando, porque eso ya es otra discusión que después voy a decir una última cosa sobre ella también. Esta es la expresión general de cualquier tipo de interés implícito en la curva y por tanto podemos calcular tipos implícitos a un plazo concreto a lo largo de los próximos años o podemos calcular lo que está descontando el mercado como tipo de reinversión de los bonos conforme van pagando cupón. De tal manera que si nosotros calculamos los implícitos, que por aquí veo a algunos alumnos que el otro día ya están... Debeis tener ya este trabajo medio hecho, ¿no? Que es calcular los tipos de interés implícitos de reinversión de los distintos cupones para calcular el valor final de un bono. Pues bien, la ley de unicidad lo que nos muestra es que calculando de esta manera el valor futuro de un bono esperado por el mercado cuando lo está cotizando a determinado nivel, la rentabilidad de ese valor futuro sobre el precio que hemos pagado por ese bono no es sino el tipo de interés cupón cero de ese plazo. Es decir, que al final el mercado espera, sea cual sea la corriente de flujos de un bono, una misma rentabilidad para un mismo plazo de amortización. Maculock lo que hace es considerar que esa función de descuento es una combinación lineal de funciones. De tal manera que si ordenamos la función de descuento de esta manera y digamos expresamos cada uno de los bonos en función de esta combinación lineal llegamos al final a un sistema de ecuaciones en los que tenemos un montón de ecuaciones tantas como bonos cotizan y una serie de incógnitas que son tantas como intervalos de acuerdo con el número de bonos que se cotizan en cada momento hemos generado como consecuencia del número de funciones que combinamos linealmente. De tal manera que exista una proporcionalidad entre el número de incógnitas y el número de ecuaciones de tal manera que también los grados de libertad, etcétera, sean los suficientes para llevar a cabo la estimación. De tal manera que al final la Y la calculamos con los flujos de cada bono la X también y solo tenemos que despejar tres o cuatro, en general vaya tal y como cotiza el número de bonos en cada momento tres o cuatro Bs, tres o cuatro incógnitas. El resto de, como no quiero detenerme mucho en esto, pues evidentemente no voy a contar los demás desarrollos pero en general los desarrollos que ha habido sobre la función de descuento y sobre esa forma priorística que hay que darle a cada una de las funciones que se combinan linealmente ha descansado sobre todo casi también al final en una discusión de teoría económica. Es decir, si los tipos de interés implícitos, o sea, cómo forma el mercado las expectativas. Nosotros sabemos que la teoría neoclásica nos dice que los tipos implícitos son los tipos esperados. Este es, digamos, el axiomas. Y los mercados son eficientes, por supuesto, pero también son de libre posicionamiento respecto a cualquier plazo por parte de cualquier agente. Es decir, no hay una apetencia especial por determinado plazo o una restricción institucional por determinados plazos en determinados agentes. Los agentes se mueven a lo largo de la curva en función de dónde detectan que la curva de tipos de interés ofrece oportunidades en el sentido especulativo de la palabra oportunidades. Por supuesto, también arbitrajes, claro, pero en este caso, en concreto, especulativos. Es decir, que alguien compra bonos a 10 años cuando cree que los tipos implícitos van a ser más bajos que lo que está descontando el mercado ahora. Y alguien vende, y el que le ha vendido vaya, piensa lo contrario, que los tipos de interés implícitos van a ser más altos que como son ahora. Que los demás se darán cuenta y entonces subirán o bajarán los precios. Es decir, que la manera en la que la teoría neoclásica nos dice que funcionan los mercados es a través de las expectativas. Cada gente compara sus propias expectativas con las que está descontando el mercado. Y llega a una conclusión. Dice, los tipos estarán más bajos, los futuros tipos de interés estarán más bajos que como están ahora, descontados por el mercado. Es decir, la pregunta que se hacen los mercados al preguntarse sobre las expectativas del mercado no es si subirán los tipos. Por ejemplo, ahora la curva de tipos de interés cupón 0 es esta que aparece aquí. Y estos son los implícitos a un año. La pregunta relevante no es, ¿subirán los tipos de interés? Porque si van a subir, no compro bonos. No. La pregunta es, ¿subirán más que lo que ya descuenta la curva de tipos de interés? Sí, pues entonces vendo. Porque alguien más que yo se da la cuenta. Y entonces bajarán los implícitos, bajará la curva de tipos de interés, se desplazará hacia abajo, subirán los precios de los bonos. Esta consideración permanente de mis expectativas en relación con las expectativas del mercado que reflejan los tipos de interés implícitos, lo que hace que constantemente esos implícitos estén reflejando las expectativas medias. Y cada vez que sale un dato, si esta mañana o esta tarde se publican las cifras de empleo en Estados Unidos y salen más altas, con mejor creación de empleo que lo que esperaba el mercado, pues entonces se va a producir un desplazamiento de los implícitos o una revisión de todos los implícitos hacia arriba, las curvas se van a desplazar hacia arriba y van a caer los precios de los bonos. Si sale pasado mañana la noticia contraria, pues mira lo contrario y así nos pasamos la vida muy divertidos. Esto que aparece aquí es la estimación que hace analistas financieros de la curva de tipos de interés comunes. Yo soy gran admirador, no solo por haber estado allí, sino porque ahora ya como usuario sigue siendo, sigue utilizando enormemente los instrumentos que fabrican en la fábrica de analistas. Y estos utilizan metodología de Maculock y son los tipos de interés... Bueno, aquí aparecen a partir de los precios de los bonos que hemos visto antes, de todos los precios de todos los bonos, la curva cupón cero estimada, que es la línea roja, la curva de tires a la par, que es la línea azul, y los implícitos que estábamos viendo antes. Un comentario también adicional sobre la curva cupón cero y la tir. Veis que lo de arriba, los rojos, son la curva cupón cero y lo de abajo son las tires. Es decir, la curva de tires a la par. Es decir, si todos los bonos cotizaran a la par, ¿qué cupón tendrían si los cupones fueran anuales? Que eso es un poco el concepto de curva cupón cero, de par yield curve, que es no las tires de verdad de cada bono, tal y como cotizan, sino las tires a la par. Y esto es un instrumento también interesante a la hora de ver el mito de la caverna en finanzas. La curva de tires a la par es una sombra de la curva cupón cero, que es la realidad. Si nosotros vemos solo esto, o si viéramos los puntitos un poco que hay alrededor de esto, de cada una de las tires, no estaríamos viendo cómo valora el mercado de las cosas. Y si quisiéramos emitir un bono cupón cero, lo haríamos a este tipo y nos equivogaríamos. Tendríamos que hacerlo a este tipo, si quisiéramos vender alguno de esos bonos. Es decir, o si quisiéramos, en ese caso, sí, vender alguno de los bonos. Esto es fundamental. O sea, quiere decir que la... Y esa diferencia en cada uno de los bonos de TIR, o entre tipo cupón cero y TIR, esto es lo que se llama el sesgo del cupón. El cupón bayas. Que es en qué medida la TIR está sesgada por el cupón. Cuanto más alto es el cupón, más sesgo del cupón. Cuanto más largo es el plazo, más sesgo en general para cualquier bono, como se ve aquí. Como se van divergiendo las dos curvas. Aquí aparece otra utilidad de la curva cupón cero. Estas son curvas... La curva cupón cero actual, que es la línea de abajo. Y estas son las curvas cupón cero que descuentan el mercado para el futuro. El mercado está descontando, como la curva es positiva, subidas de tipos de interés a corto plazo. Lo hemos visto antes. Pero también está descontando niveles más altos para cualquier plazo. Aquí aparece hasta dentro de un año y medio. Como van subiendo los tipos a corto y van subiendo, pero menos, los tipos a largo. Y esto es una cuestión también fundamental a la hora de un poco entender la forma en la que el mercado va formando los tipos de interés. El mercado, decíamos que visto desde el punto de vista, o la formación de precios, visto desde el punto de vista del enfoque neoclásico, de la formación de tipos de interés y de precios, dice que todo el mundo actúa en función de sus expectativas. Esto sabemos que no es verdad. Sabemos que en general todo el mundo nos gustaría actuar en función de nuestras expectativas, pero lo cierto es que hay gente que puede permitirse invertir en bonos a largo plazo y gente que no. Y esta es la realidad. ¿Y por qué? Porque hay una cuestión fundamental a la hora de tomar decisiones, que es el riesgo que se asume y la capacidad de aguantar ese riesgo. Es decir, de no hundir a tu empresa cuando te equivocas. Esto es lo fundamental. A nadie nos dejan comprar todos los bonos que queramos porque si nos equivocáramos, y es posible equivocarse fácilmente, hundiríamos a la empresa en la que trabajamos. Es decir, que en un fondo a corto plazo, en un fondo de renta fija a corto plazo, donde los clientes son clientes que se les ha vendido que eso es a corto plazo, no pueden meterse bonos a 30 años porque si nos equivocamos, si no suben, si suben nos van a perdonar los valores liquidativos, pero si bajan, van a bajar tanto que se van a cabrear nuestros clientes y se van a ir. O nuestro banco no puede invertir en una cantidad exagerada de bonos a largo plazo si tiene unos recursos propios, como lógicamente tiene, limitados, y que son los que van a permitir hacer frente a unas cuentas de resultados limitadas, que son las que van a hacer frente a cualquier pérdida que venga de un proceso especulativo. En general, entendemos que la curva de tipos de interés cupón cero se forma básicamente con las expectativas, pero también influyen en ella aspectos de este tipo institucional. Pero en general, claro, las expectativas siempre van a estar ahí detrás y preguntarnos sobre las expectativas es fundamental. Aquí hay, en este gráfico, la evolución desde el imán, desde la caída del imán de la curva cupón cero efectiva. No es la curva cupón cero, es las tires a la par de los IRS. Esta es la curva justo unos días antes del imán, plana, en torno a casi el 5%. Se produce lo del imán y empiezan los tipos de interés a bajar, como jamás habíamos visto que pudieran bajar los tipos de interés a corto plazo, pero también incluso bajando los tipos de interés a largo plazo mucho menos. Veis que esto es como la mitad de un embudo. Si dobláramos esto hacia arriba, tendríamos un embudo completo. De alguna forma, las curvas de tipos de interés se desplazan en el tiempo históricamente dentro de ese embudo. O sea, que tipos a corto reflejan siempre subidas, hacen que el mercado refleje siempre subidas de tipos de interés, como si, de alguna forma, volviendo otra vez a otro mito, el mercado creyera profundamente en el mito del eterno retorno. Lo que está bajo ha de subir, lo que está alto ha de bajar. Y, por tanto, si los tipos están históricamente bajos, toda esta zona es de tipos históricamente bajos, la curva se tiene que tener una pendiente hacia arriba. Y, aunque se desplace hacia abajo, mantiene esa pendiente o la agudiza. Y eso es lo que hace que forme esta especie de mitad de embudo en esta parte de abajo y formaría la otra mitad del embudo en la parte de arriba. Que había que irse muchos años atrás para encontrar el otro lado de cuando eran los tipos muy altos. Ya esto no nos acordamos de cuando eran altos los tipos de interés. ¿Esto qué significa? Que, de alguna forma, hay un patrón histórico de comportamiento. Es decir, que la gente no es tan lista como para imaginarse cosas extraordinarias. No somos tan listos. Somos agente que está sujeta a un patrón de comportamiento. Y ahí es donde volvemos otra vez a la pregunta inicial. Dice, te vas a dedicar a prever los tipos de interés, pero que sepas que son imprevisibles. Aquí aparece la evolución histórica del tipo de interés a tres meses, desde el año 2000 hasta ahora. Es la evolución real del tipo de interés a tres meses. Y estos puntos que aparecen aquí, estos puntos que aparecen con un origen determinado en esa curva, en esa evolución histórica, es cómo descontaban los mercados la evolución de ese mismo tipo de interés a tres meses en ese punto. Medido, no con los implícitos en este caso, sino con los explícitos, que son los mercados de futuros a tres meses. Los mercados de futuros a tres meses cotizan los implícitos explícitamente. Entonces, están aquí tomados, aquí no sé por qué no se ve. Se ha borrado en el original. No ha llegado en el tránsito. No ha llegado. Pero bueno, aquí se ve bien. De todas formas, el mercado estaba esperando que subieran los tipos de interés porque estaban bajos históricamente. Y efectivamente subieron, pero mucho más. Aquí esperaba que bajaran y todavía subieron. Aquí esperaba ya en estos niveles que empezaran a bajar, pero se quedaron muy cortos en la bajada. Constantemente se fueron quedando cortos. Y ahora esperan que suban. Y no sabemos cómo evolucionarán. Lo que sí sabemos es que el mercado se equivocará. Obviamente, pero de la misma manera que cuando nos leen la mano por la calle una gitana sabemos que se va a equivocar en lo que diga porque no es posible leer la mano y acertar. Esto es una de las pocas cosas que tenemos claros los humanos. Y es que nuestro futuro está basado en el libre albedrío y por tanto el futuro de la economía también está basado en el libre albedrío de los agentes que participan en ella y por tanto son imprevisibles. Los tipos de interés son imprevisibles. Por tanto, también es legítimo comparar nuestras propias opiniones con las del mercado y tomar decisiones. Y esto es lo que ayuda a la curva de tipos de interés cupón. Es la manera de tomar las decisiones disciplinadamente. Y cuanto más perfeccionemos la manera en la que estimamos en tiempo y en rigor las funciones que están detrás o las combinaciones lineales de funciones que están detrás de las pendientes de la curva y de las funciones de descuento y por tanto de los precios de los bonos más interés tiene estos instrumentos, estas herramientas para todos. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención y estoy encantado de ver si queda algún tiempo. y también con la ayuda. No sé si alguien quiere preguntar algo. Gracias.